Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida esta vacía, se la llevo tu adiós Difícil es hablar de lo mucho que se ha hablado Estar enamorado ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide y si pides casi nada Porque vivo enamorado ciegamente yo de ti Soy muy apasionado, soñador de las estrellas No le temo al sacrificio en luchar por lo que amo Si el amor es un pecado, venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada, no vale la vida Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida esta vacía, mi vida esta vacía Mi vida esta vacía, se la llevo tu adiós Como me duele amor, quererte y no tenerte Eres mi buena suerte, te debo lo que soy Como me duele amor, aquella despedida Mi vida esta vacía Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Pero de qué manera Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre estoy enamorando Siempre te estoy soñando Yo no me lo esperadamente Yo no me lo esperaba Me estoy enamorando Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperadamente Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero pedir Hoy en la siembra Para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Pero me llevo de ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tu sueño No pienses más en mí Tú Que a otro Tú amas Porque te quieres Si sabes Si sabes la verdad Él no te quiere Todo te hará llorar Adiós 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 Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós 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 Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte feliz Me voy Me voy Pero me llevo De ti El amor Que por ti Yo sentí Busca tu sueño No pienses Más en mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó ¿Por qué digas Que a mi vida No existen Las tardes Lluviosas Porque digas Te borré cicatrices De mi corazón Y digas De las luchas De nuevo Son maravillosas Porque sin ti Lo que viene Es oscura Se apaga Mi sol Un millón De rosas Rosas Por lo que has hecho Conmigo Rosas Serían pocas Te digo Si te has llevado El dolor Un millón De rosas Rosas Que hablarán Todas contigo Rosas Tu palo es lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas Para amarte Para hablarte De mi amor Rosas Para hablarte De amor Cuando llegaste a mi vida No existen Las tardes Las tardes Lluviosas Porque llegaste Por las cicatrices De mi corazón Porque llegaste Las noches De nuevo Son maravillosas Porque sin ti La mañana Tu cura Se apaga Mi sol Un millón De rosas Rosas Por lo que has hecho Conmigo Rosas Serían pocas Te digo Si te has llevado El dolor Un millón De rosas Rosas Que hablarán Todas contigo Rosas Para amarte Para hablarte De mi amor Rosas Para hablarte De amor Un millón De rosas Un millón De rosas 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 Un millón de rosas 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 Vives dentro de mí En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más Que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Y solo mágicos momentos De ti yo recibo Vives dentro de mí En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Te esperaba y no miento Vida yo te amo más Que al aire que respiro Tengo el corazón Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Solo mágicos momentos Solo mágicos momentos De ti yo recibo Vida yo te amo más Que al aire que respiro Que al aire que respiro Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más Cuando sin saber cómo ni por qué De repente lloras Cuando una canción Que antes no entendías Ahora te emociona Estás enamorado Estás enamorada Estás enamorado Y el pasado ya no importa Cuando la humedad Que tiene un cristal Pintes corazones Cuando al estudiar No puedes pensar Y tu mente flote Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Y tu amor ya tiene nombre Me sientes el centro Del mismo universo Y crees que puedes volar Enamorada 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 Música Cuando puedas ver que el amor es algo más que una palabra Cuando al caminar en la multitud creas ver su cara Estás enamorada, estás enamorada, estás enamorada Y de fiesta está tu alma Te sientes el centro del mismo universo Y crees que puedes volar Enamorada 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 ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque sin mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente Estoy solo ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí A creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo 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 Quiereme con prisa loca Con la ternura de tu despertar Quiereme con ansia entera Con tu primavera y tu soledad Quiereme como ninguna Como agua limpia de tu manantial Y hazme vibrar todo mi cuerpo De punta a punta hasta volar Y quiereme ahora y siempre Que con tus versos y tus caricias Me voy a ahogar Y quiereme Aunque me muera Que por razones mías, muy mías Tú eres la primera Quiereme, paloma mía Mi tierna amante, mi filosofía Quiereme ahora y siempre Quiero estar solo amarrado a tu mente Quiereme y nunca me olvides Ya me despido de tu corazón Y yo estaré esperando el día Que tú regreses a darme tu amor Quiereme, mi tierna amante, mi tierna amante Y quiereme, mi tierna amante Y quiereme, mi tierna amante Y quiereme, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias Me voy a ahogar Y quiereme, amante Y quiereme, millones de dólares Que con tus besos y tus caricias Y quiereme, mi tierna amante Tú eres la primera Y quiereme, amante Y quiereme, mi tierna amante Que con tus besos y tus caricias Me voy a ahogar Y quiéreme Aunque me muera Que por razones mías, muy mías Tú eres la primera Y quiéreme Ahora y siempre Que con tus besos y tus cariños Duele, duele Duele, duele Duele, duele Estoy parado mirando Lo que dejó tu amor Apenas soy una sombra Llorando del dolor Ya no queda nada de mi vida Porque te lo llevas de todo tú Mira por favor Lo que has hecho tú de mí Si desde que no estás Lleve, llueve Sobre mi corazón Lleve, llueve Las gotas de tu adiós Lleve, llueve Sobre mi corazón Lleve, llueve Las gotas de tu adiós Lleve, llueve Lleve, llueve Lleve, llueve Lleve, llueve Lleve, llueve A cada paso te extraño No sé vivir sin ti Y todo el mundo Y todo el mundo me dice Que ya no sufre así No sé Cómo borrar todo el pasado Que está Clavado por toda mi piel Ya no puedo más Caminar Sin tu amor Desde que te perdí Lleve, llueve Sobre mi corazón Lleve, llueve Las gotas de tu adiós Lleve, llueve Sobre mi corazón Lleve, llueve Las gotas de tu adiós Lleve, llueve Sobre mi corazón Lleve, llueve Las gotas de tu adiós Lleve, llueve Sobre mi corazón Lleve, llueve Las gotas de tu adiós Eres la luz Que alumbra Mi camino La estrella Que ilumina Mi ser Eres el sol Que brilla En mi ventana Por la mañana En el amanecer Eres mi amiga En cual confío En las tormentas O en la tempestad ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida No podría existir Cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas Ni un instante de mí No puedo vivir Sin tu presencia Será mucho sufrir Eres mi guía Por doquiera que voy Hoy ¿Qué haría sin ti? Iluminaste todos Mis senderos Desde el momento En que te conocí Me fuiste fiel Me fuiste fiel Hasta esperar El día En el que toda Te entregaras A mí Me siento inútil Cuando no estás aquí En los momentos Que me aparto De ti ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida No podría existir Cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas Ni un instante de mí No puedo vivir Sin tu presencia Será mucho sufrir Será mucho sufrir Eres mi guía Por doquiera que voy Hoy ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Sin ti mi vida No podría existir Cada momento Siempre estabas ahí No te apartabas Ni un instante de mí No puedo vivir Sin tu presencia Será mucho sufrir Eres mi guía Por doquiera que voy No sé qué haría Sin ti Hoy me asusta No tenerte aquí Que vacío siento A mi alrededor Hasta el cielo Se vistió de gris Y las paredes Tienen otro color Tú me haces falta Extraño corazón Contigo yo alcanzo La gloria y el cielo Y puedo ser brisa Y volcán en tu cuerpo Contigo se puede Alcanzar las estrellas Y estando a tu lado La vida es más bella Contigo no siento El invierno En mi cama Mis manos ya hierro Cinturas escarchas Contigo camino Sin miedo En lo oscuro Contigo no temo Ni al mar Más profundo Cómo duele amanecer Sin ti Qué difícil es Vivir sin tu amor Nunca más Nunca más he vuelto A ser feliz Nunca nadie Te amará Como yo Hoy lloran las rosas Porque tú no estás aquí Contigo Contigo yo alcanzo La gloria y el cielo Y puedo ser brisa Y volcán en tu cuerpo Contigo se puede Alcanzar las estrellas Y estando a tu lado La vida es más bella Contigo no siento El invierno en mi cama Mis manos ya hierro Son puras escarchas Contigo camino Sin miedo En lo oscuro Contigo no temo Ni al mar Más profundo El invierno en mi cama Tal vez he sido un tonto Por temores Pero ya me he llenado De valor Yo te escribí poemas Y canciones Pero mi nombre Nunca apareció Yo siempre te mandé Ramos de flores Hablándote mil veces De mi amor Yo fabriqué tu mundo De colores Pero jamás supiste Que era yo Yo soy ese romántico Yo soy ese lunático Que pinta corazones Con tu nombre Por toda la ciudad Yo soy ese romántico Yo soy ese lunático Que te amo Que te ama cada noche Que te dice Que te ama de verdad Yo te mandé tarjetas A montones A montones Quizás imaginaste Un gran amor Yo desperté Yo desperté Yo desperté Que te amo Que te amo Que te amo Que te ama de verdad Yo soy ese romántico Yo soy ese lunático Yo soy ese lunático Que pinta corazones Con tu nombre Por toda la ciudad Yo soy ese romántico Yo soy ese lunático Que ama cada noche Que te dice Que te ama de verdad Yo soy ese romántico Yo soy ese lunático Que pinta Yo soy ese romántico 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 Yo soy el romántico Gracias. 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 Gracias.